Compañeros, compañeras, muy buenas tardes. Ya terminó el plenario, entonces quiero informarles oficialmente que luego de la votación de nuestras asambleas, por una amplísima mayoría, hemos resuelto la aceptación de la propuesta obtenida luego de todo este fin de semana de discusiones en el marco de la mesa de negociación que se constituyó a partir de la mediación penal en la que hemos sido convocados. Obviamente que llegamos hasta aquí luego de tres meses de lucha en el que tenemos que reconocer y hacerle llegar a cada uno de ustedes ese reconocimiento por el esfuerzo puesto, por la convicción demostrada, por haber sostenido durante todo este tiempo todas y cada una de las acciones que fuimos resolviendo de manera colectiva en cada una de nuestras asambleas. Esto es lo que nos ha permitido obtener esta respuesta del gobierno que primero quiero destacar, nos permite que nuestro salario se proteja contra un año en que la inflación va a afectar severamente el poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores y trabajadoras y en eso atenda a un paso fundamental y es este, de tener la actualización trimestral de acuerdo a lo que vaya dando la inflación. En segundo lugar, la suma fija extraordinaria obtenida no solamente la vamos a cobrar los activos sino también los compañeros y compañeras jubiladas y ayuda a amortiguar el peso de, también, la espera del proceso de recuperación salarial. Decirles también que lograr que se nos sean reliquidadas aquellos haberes mal retenidos durante el mes de marzo y que no se afecte ningún salario durante los meses de abril y marzo es un punto fundamental que defendimos y que también hemos logrado con esta acta, así como la derogación o que quede sin efecto la resolución 600 por la cual el gobierno intentaba poner tutores en reemplazo de los compañeros y compañeras que estábamos en huelga. Y bueno, mañana mismo ya nos avisan, hay sesión en el Consejo Provincial de Educación y allí vamos a discutir los temas que quedaron también en este acta que tienen que ver con partidas, transportes y la cuestión edilicia. Así que compañeras, compañeros, nuevamente el reconocimiento, nuevamente destacar la democracia interna de ATEN donde cada compañero y cada compañera pudo discutir, debatir y resolver en cada uno de los momentos en los que tuvimos que hacerlo. Y decirles que salimos con la interés suficiente como para volver a las escuelas con la frente alta porque hemos dado una dignísima batalla que nos ha permitido lograr estos objetivos tan importantes para nosotros y para la clase trabajadora en general. Así que bueno, dicho esto, les mando un abrazo y bueno, nos estaremos viendo seguramente en las próximas convocatorias.